Música Hey, que pasa Seguimos casi el comentario de este nuevo video En el canal y como ya habréis visto por el titulo Y por la videatura, estamos en el segundo Episodio de Mundo Mods Farm Edition La serie favorita de Artic La que ve por las noches antes de irse a dormir Y que también graba, verdad Artic Por supuesto, además me la pongo ahí En un proyector que tengo en la Enorme, se te ve a ti Más grande que en la vida real, es impresionante Madre mía, y mira que más grande que yo Solo hay una cosa, España, no, a ver Vamos a centrarnos, cositas que vamos a hacer hoy Artic, vamos a tener que buscar Nuestro hogar, porque tenemos que empezar A tener una casita, tenemos que empezar a tener Un lugar donde guardar nuestros animales Básicamente, ir empezando con una granja Pequeña, y finalmente tener la granja Más grande que ha visto la gente En Minecraft, jamás, y también otra cosa Que hemos hecho en el episodio de hoy es reparar El tema de la comida, así que si me puede usted Un filetillo, yo se lo agradeceré Toma, pero también te digo que hay que cocinarlo Amigo, tenía truco, eh Pues vaya desgraciada Era una trampa Bueno, yo me lo como Hola, hola, hola Pero que solo te cura un muslito Tío, da igual, es un riesgo que estoy dispuesto a correr Vale, Artic, ¿por dónde quieres ir? Yo esto me lo voy a llevar, por cierto Yo me voy a llevar la mesa de crafteo Nos vamos Y yo creo que A ver, podríamos llegar A hacernos la casa Cerca de... Del poblado Pero por la parte de abajo Es decir, sin cruzar el río Vale, a ver si me... Más que nada porque supongo que sería interesante Estar cerca del poblado, ¿no? Para hacer intercambios con los aldeanos y todo Molaría bastante Ya no solo por los intercambios Sino porque haya un poco más de actividad Veamos Ojalá se mate ¡Ay, amigo! ¡Uy! No te asustes Vale Pues a ver, ¿dónde quieres hacerla, compañero? Porque la parte de abajo ¡Curre, corre, corre! Has matado a un bunny, tío Vas a ir a la cárcel La policía de los bunnies Te va a secuestrar Oye, por cierto Antes de nada Si todavía alguien no está suscrito al canal Que le dé al botón de suscribirse A this momento Justamente ahora Que active la campanita de notificaciones Para que YouTube le avise De todos los vídeos que se vienen Y sobre todo Reventar el botón de like Porque voy a poner una meta De mil likes Para el episodio segundo De Mundo Mods Así que a reventar ese botón Sé que es complicado mil likes Pero confío en vosotros Artic, te sigo Que sé dónde estás Me parece bien Entonces, a ver Yo creo que ¿Ves aquí? Hay como una especie de llanura Que creo que está bastante bonita Y podríamos hacerla por aquí La granja Creo que nos va a dar suficiente espacio Para poder hacer Unos campos de trigo Bastante grandes Para tener zonas de animales Y de todo Así que yo Personalmente La haría Aquí Yo creo que aquí En esta zona Vale Pues voy hacia allá Que estoy pillando unas vallas Para comer Bueno, a lo mejor Vale Perfectísimo Pues yo voy a ir rompiendo Un poco todo esto Para dejar el sitio Un poco limpio Que podamos planearlo todo Para construir aquí Los cimientos De nuestra casa ¿Tú tienes algún diseño pensado? A ver, Artic ¿Qué pretendes? ¿Que lo haga yo todo? Ya doy yo el atractivo De la serie No puedo también ser el que da Los diseños Vale Pues no, Artic La verdad es que no pensó nada Maldita sea Es quieto Bueno No es muy llano esto La verdad A ver, más o menos O sea, obviamente Todo va a tener altos y bajos Pero no te preocupes Sí, sí Nos adaptamos Perfecto Justo donde te pones A hacer un agujero Hay un maldito lago Ya A ver, son Cosas que ocurren Sí Cosas que pasan en toda la familia ¿Han visto ese árbol? Que es un palo en un bordecito Ese amarillo Bueno, blanco El de ahí enfrente ¡Ah! Uy, está como flotando, tío ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde guardan las raíces? No tiene Es un árbol Es un árbol independiente El suelo Va tranquilamente Sin raíces ni nada Yo aguanto aquí No quiero problemas Vale, a ver Yo me voy a hacer otra mesa de crafteo Porque Como no tengo ninguna Pues la vuelvo a hacer Aunque Artic tenga una Me voy a hacer unos cofres Artic Para empezar a guardar las cosas La verdad Porque Me parece Si no Se me peta el inventario Y empezamos Con el momento De establecer nuestro hogar Nuestra casa Te traigo una oveja Oh, me traes una oveja Pues mira Ponla en el suelo ¿Sabes lo que hago con tu oveja? La lanzo No, no la tires al lado Ponte a nadar, maldito ser Ahí está, perfecto Ya está Vale ¿Tienes alguno de los hornos? O voy a buscar los que están aquí A 100 metros Vale Vete a buscar los mejor La verdad Porque si no Es que no puedo correr No tengo comida Bienvenido a mi vida Yo me voy a comer ahora Un pedazo de puerro Ahí está Oh, que rico Un puerro Que me ha regenerado Solo medio corazón Digo medio muslito ¿Cómo lo has de decir? Ah, hombre Claro, no me extraño Es que es un puerro ¿Sabes? Tampoco Da mucha vida Lo que Prioridad máxima Es encontrar patatas Tío Una vez encontremos patatas Todos nuestros problemas Se solucionan Yo tengo una en el inventario La podemos multiplicar Sí, sí, sí Entonces Traela según puedas Vale Prepara una zona de huerto Mientras Y plantamos la ¿What? Acaba de nacer Una cabra En mi ¿En tu cara? Sí, básicamente Oye Lo mejor que se puede hacer Para ir a A A por animales Es ir de noche Porque están dormidos Y como los podemos secuestrar Pues Maldito caro Ahora mismo estoy secuestrando Un cerdo Tú Que está dormido Pero ¿De dónde ha salido Esta maldad, Carlos? Yo no conocía Esta faceta tuya Da igual No pasa nada Piensa que yo ahora mismo Estoy durmiendo En una cama con un cerdo Quédate con eso ¿Sí o no? Sí, sí Ojalá se haga de día Creo que no Si no estás tú en la cama No Yo ya vengo Yo ya vengo A ver No Vale Pues voy a tener que empezar A hacer lo importante Que era Que iba a ser el lugar Donde va a ir Nuestro primer huertetillo Así que Vamos a por todas Máquinas Voy a ponerme Esto aquí La La calavera esta Que va iluminando Y eso viene bien Y voy a pillar un poco De piedra Para hacerme una azada Perfectísimo Yo ya estoy aquí Ya estoy prácticamente En la entrada de casa Pues entonces vamos A la cama directos Perfectísimo ¿Por qué tienes un cerdo Durmiendo en tu cama? Pues ahora está durmiendo Encima mío ¿Tienes algún problema Con que un cerdo Durma encima mío? Miradle tío Que cómodo está el hombre O está muerto No lo sé Ah no, no Está vivo Se va Está vivo Está vivo Aunque sí que tiene un color Un poco de muerto Sí, a lo mejor No es lo mejor del mundo A ver Preparamos la zona De cultivo Que ha tenido Ah no Que era su cabeza De patatas Vamos allá ¿Tienes polvo de hueso O algo? O lo hago No tengo Ni huesos Vale, perfecto He cogido agua Tengo un cubito Y aquí va a ser Nuestra plantación Justamente aquí De patatas Amigo Me cago en todo ¿Por qué lo tapas? Me cago en todo Tío Me he equivocado Porque como lo tenía En la mano Pues al darle clic derecho Sin querer Para darle colazada Pues he puesto La maldita mierda Esa ahí ¿Sabes? Es mágico Hostia tú Mi vida Me toca volver Hasta el río Aunque bueno Había agua más cerca De aquel río ¿Qué hace este señor Aquí poniendo? Tapando con una calavera El huerto Espero que no nos pase Como en el último mundo mods Que no sabemos por qué No crecieron las patatas En un huerto Hecho por nosotros Es verdad Como para eso Me pego un tiro Básicamente porque Esta serie consiste De hacer huertos En gran parte Así que tendríamos Un pequeño problema Vale, ya está Ya está Ole, ole Pues ahora dale ahí Ahora le doy Un poquito de bombil Tú, tú, tú Madre mía Me siento todo un granjero Experto Ejem, ejem Dale, dale Ahí No te deja No te creo ¿Por qué no? ¿Por qué no nos deja, tío? No lo entiendo No puede ser, tío Espérate Igual hay que hacer Algo especial A ver Si crece solo Pues bueno Si creciera, claro Crecimiento 0% Me cago en mi vida, eh Te lo digo en serio Como no crezca esto A ver Es que no lo entiendo O sea ¿Por qué? ¿Por qué no funciona esto? Chicos Tenemos de nuevo problemas No nos funcionan los huertos Por culpa de Arctic ¿Cómo que por culpa de mí? Vale No lo entiendo Tío, crece señor patata Te lo pido Es una petición que te hago Es un señor patata, tío A ver A no ser que haya compost O algo así No No parece O fertilizante A ver Potion of depletion Potion of fertility What? No parece que haya fertilizante Bueno, hay fertilizante Ah, amigo Ostras Vale, esto no sé si va a ser así o no, eh Pero ¿Cómo lo sabemos? A ver En el F3 ¿Tú ves en alguna zona Que digan que En qué estación estamos? Eh No Veo que estamos en un bioma Veo que Luz hay cero Que eso significa que hay mucha Creo Las patatas Solamente Pueden crecer En primavera Pero No pone que estemos en primavera, ¿no? No Es que no sé dónde se ve Que En que Época estamos Pero ¿Hemos puesto el de las épocas? Sí Pues muy mal, eh Muy mal Pero ¿Qué va a hacer que nieve? ¿Qué pasa? Ya, pero Pero eso está muy mal Porque no crece nada ¿Y con esto funciona? Sí Con esto funciona Pues yo creo que estamos en verano, eh Porque esto Eh Crece Crecen las semillas de trigo En verano Y en otoño Así que Carlos Sí Plantamos trigo Para hacer un pan Que no podemos hacer A ver, a ver Que sí, que sí, que sí Que podemos hacer Vale, sí Esto también crece Esto también crece Vale, pues sí Tiene que ser cosa De que estamos en verano Seguramente, eh Así que Mira, al menos tenemos Hilo y más semillas ¿Qué te parece? Impresionante Pues me parece que ahora mismo Tengo ganas de morir ¿Sabes? La verdad Eso es lo que me parece Sí, Arctic Sí, tengo ganas Porque yo quería Mira, voy a buscar Un huerto de patatas Para poder trabajarlo En cualquier época Ya está Ya sé cómo se craftea El dog este Vale, bueno Confiemos en Arctic O sea, cómo se hace Cómo se hace El pan Entonces Lo primero que necesitamos Carlos Necesitamos Hacer Un pot Un pot Vale Que esto Fuf Fuf Eso no me gusta Cuando empiezas con el Fuf No mola Tengo ladrillo O sea, el pot lo puedo hacer Lo que pasa es que Hay que conseguir más clay Vale Yo estoy en plan Haciendo el hueco Para nuestra casa Porque sí es cierto Que Que tendremos que poner El pot en algún sitio Vale El pot ya lo tengo Mira, toma Te lo doy Vale Entonces esto Lo que tienes que hacer Ahora mismo Es A Pillar Un cubo que tengas Con agua Un cubo con agua Vale Y craftearlo Al lado del pot Vale Pues a ver Vengo a por agua Simplemente Vengo a por agua Y entonces tengo que poner Cubo Y pot Y me da sal Efectivamente Sal que vamos a necesitar Para hacer la masa del pan Oh Interesting La verdad Vale Pues nada Acabe que quiera hacer sal Tengo que coger un cubo de agua A ver También te digo Que tenemos un agua Al lado de casa Lo podrías haber cogido Ya Agua, sal No pasa nada Agua Sal Agua Pero 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 Sal Ya tengo 4 Ya tengo 4 de sal Pues mucho Vale Aquí he colocado Los hornos estos De aquí Entonces Ahora mismo Necesitamos Hacer 3 de piedra En el horno Pues pongo 1, 2 y 3 Y con 2 de madera En teoría se hacen ¿No? Los 3 Así que Se va haciendo Luego el agua Necesitamos Mixed bowl Vale Esto lo puedo hacer Bastante sencillo Se craftea con 3 de madera Y un palo Tenemos que hacer un mortero Exactamente Tenemos que hacer un mortero Que 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 es para hacer La harina Entonces el mortero Pues eso Es con lo que se hacen las 3 Este sería el tema Luego por último Creo que solamente Nos faltaría Una vez tengas hecha El flour este Yo como tengo ya el mixing bowl Solamente nos faltaría El Bakeware Que se necesitan 6, 7, 8 ladrillos Así que voy a tener que pillar 4 ladrillos más No si tienes clay Tú en el inventario No Ojalá Lo único que tengo Es harina Que acabo de hacer Pues voy a buscarla Mientras Y Y ya estaría En principio Solo tenemos que hacer esto Creo Vale Y con la harina Podemos hacer Varias cosas Bollo Bola de sésamo Filete ruso Se puede hacer muchas cosas La verdad A ver esto A ver Un venado Tocino de tofu Tofu Tío el tofu es para los tontos Esto que es Pit Madre mía Estos son cosas Voy a espreñaos Una galleta Podemos hacer Rollo de jamón Ya está Ya tengo clay Uy esto está bueno El rollo de jamón Arty Hombre Por supuesto Pero a ver como lo haces Galletas de jengibre Uy Se ha oído una cosa rara Masa Cuanta más masa Mejor se pasa ¿Y esa frase de cocinero? ¿De dónde la ha sacado? Fua Si supieras de qué es A ver Por aquí Me voy a hacer esto Y voy a hacer un bowl Raro Entonces Con este bowl raro Tengo que pillar agua también De aquí De este laguito Y entonces Cojo esto Y voy a buscar aquí Masa Tengo aquí masa El servidor debe tener instalado Jay Muy bien Buen trabajo Entonces Pongo esto aquí Luego tengo que poner El bowl este raro Aquí Y sal Y harina Y entonces hago masa Vale Uno de masa Este ya se está haciendo Los ladrillitos Vale Entonces ya tienes todo ¿No? Solamente te falta Hacer el dough ¿Te falta esto? Toma No Ya tengo uno Ahora tengo dos Entonces ¿A qué te falta? Si ya puedes hacerlo Nada Nada Ya tengo masa Chaval Vale Ya tienes masa Vale Perfecto Soy un genio Faltan dos con esto Faltan dos Faltan dos Para hacerlo Vale Yo estoy Yo estoy haciendo masa Tú no te preocupes Masa Perfecto Me cago en todo Tío Pillo Pillo agua Pero no me lo ha pillado Me ha hecho el lío A ver Agua Bold Sal Ya lo tengo Harina Esto es muy lento Hago así Y toma Para ti Para que hagas el pan Vale Perfecto Así de sencillo Y entonces Ahora Otra vez Bueno ¿Y cómo tengo que utilizar Esta máquina que me has dado? Pues simplemente Le pones el dough Al lado Y ya está Y lo crafteas Dime que funciona Por favor Como Vale Ah si me da pan Oye Tengo cuatro panes Vale 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 Hemos podido hacer pan Eso ya es un extra Bastante importante Pero da dos muslitos y medio Y llevo tres horas Para craftearlo Artic Prefiero comer A ver Pero ahora ya Ahora ya tenemos Todo bastante bien Apañado ¿No? Digo yo Mira lo que me voy a comer Me voy a comer Este cerdo Ñam 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 No Es que es complicado Es bastante difícil La verdad Vamos a tener que hacer Una cantidad de granjas De animales Para podernos comer su comida Que flipas Pues sí La verdad que sí Adiós señor cerdito Perfecto Pues Artic Yo creo que tendríamos que centrarnos En tener una casa Ahora que ya sabemos Sí Pan A mí me parece bien A ver Entonces ¿Cómo quieres apañarlo Todo esto? Uy Te has hecho aquí Una pedazo de pala Estoy aquí aplanando esto Sí, sí Una pala de hierro No tendremos nada ¿Qué quieres dejarlo ¿Todo a esta altura o qué? Sí No sé qué tamaño Quieres hacer la casa La primera Pero bueno Ya da para bastante La esplanada que tenemos por aquí Sí, sí, sí No, no está mal No está nada mal A ver La cosa es ¿Cómo la hacemos? O sea ¿Cómo quieres construir todo esto? ¿Cómo nos las apañamos? Tú has mirado fotos de granjas A ver Pues no La verdad Si tuviera yo que construir una granja Pues no sabría La verdad A ver Lo voy a buscar Me he imaginado que serías Todo el constructor de granjas Es cierto Se acaba de caer Bueno, no se ha caído Lo has tirado No, no Lo has tirado Imagina que se cayera automáticamente En plan Por viejo Pues estaría bien La verdad Y de repente Te cae un árbol en la cabeza Eso ya me ha pasado Pero Eso te ha pasado igual No por causa natural No, a lo mejor por ser idiota Pero bueno Tengo aquí bastante madera Voy a ir Pues mira Voy a ir yo a por un poco más de madera Por si fuera necesario Que por cierto Se está haciendo de noche Pues yo he buscado Una granja Hola, hola, hola Vale Pon las camas Mejor en el suelo Vale Échate por ahí Yo por aquí A dormir Jeje Ya tío Me he equivocado A la hora de ponerlo Y lo he puesto separado No pasa nada Mañana dormimos juntos Amigo No te preocupes A ver Voy a plantar más trigo Todas, todas, todas Las flores Que encuentres rojas Píllalas Vale Vamos a tener que hacer Una granja de ovejas Chicos Para conseguir 70 millones de lana ¿Verdad? Sí Y vamos a hacer Vale, bueno No está mal No está mal Ya empezamos con las granjas Aunque también te digo Que creo que tú Lo que quieres hacer Es un granero Tienes la pinta Pero el granero Para guardar las cosas Y eso está bien Pero como casa a casa A ver Pero primero vamos a vivir En un granero Luego ya Claro Hay que iniciar Desde lo bajo Carlos Esto no ¿Tú sabes lo difícil Que es hacer un granero? Es difícil Hombre, no Pero lo hacemos pequeñito Vale, vale Bueno, yo confío en ti Siempre lo he hecho Mira Uno, dos, tres, cuatro Vale, perfecto Por aquí maderita Tú, tú, tú Pequeñito, eh Lo voy a hacer pequeñito, amigo ¿Qué pasa, Artic? Te veo que tienes problemas Pero igual Va a ser un poco complejo, eh También te lo digo Hacer un granero Va a ser complejo Siempre lo voy A ver, voy a hacer Una ligera posibilidad Yo me he centrado En hacer una granja de ovejas ya Como necesitamos un granero Y vamos a necesitar lana Pues súper importante Mira Lo bueno de esto Es que para reproducir las ovejas Con el mod de Animalia Que es muy Mira si puedes tintar las ovejas Eh, sí, sí se podrá Digo yo Uh, te he visto muy convencido, eh Yo con eso A ver, en Minecraft se puede Otra cosa es que el mod este Nos haya hecho el lío El Animalia Que no me extrañaría Claro, claro Es que puede ser Vale A mí tampoco me extrañaría para nada Pues no lo sé, la verdad Voy a pillar un poco de tierra Si tienes tierra en el inventario Y la puedes dropear mejor Sí que tengo Sí que tengo Pero la estoy utilizando Como nuestro fantástico Scaffolding Vale, pues entonces Quédatela tu compañero A ver Tú, 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 tú Esta es la forma Que va a tener el granero, eh No sé qué te parece Pero es la que he conseguido sacar Pero bueno Claro, pero es pequeñito Para iniciar Es nuestro primer, eh Granero Luego tendremos Graneros más grandes Vale Después de este van a venir Muchos mejores Pero por ahora Es lo que toca Por ahora tenemos este Vale, pues voy a hacer La granja de ovejillas ¿Dónde, tío? ¿Dónde voy a ir? A ver, aquí Está un poco lejos Pero bueno No pasa nada Vale, yo creo que con esto Podemos hacerlo bien En principio Aproximadamente De este largo Quizá un poquito más Necesitaré más troncos Pero bueno Voy a talar algún Que otro árbol Y en principio Lo hacemos Bastante fácil Vale Pues esta va a ser Nuestra primera granja De ovejillas La verdad Parte pequeña Pero para Para conseguir un poco De lana Nos puede valer Perfectamente Tío, las cabras Ya tienen este Ruido tan agudo Eh Las cabras ¿De qué? ¿De Minecraft o de la animalia? Más que nada Porque en Minecraft No, las de la vida real Sí, no sé No sé cómo suenan Las de aquí Pero Aparte que ¿Por qué? Tengo yo que saber Cómo suenan una cabra No lo sé A ver Aquí hay una Aquí hay un gallo Que se llama Gallo Lenholzer No me da igual Vale, vale, vale Ahí quieto Gallo Lenholzer Y Buah, chaval Estás deforestando el bosque Un poquito Pero no te preocupes Que lo he plantado de nuevo Vale, entonces Voy a entrar aquí En el lago Que es donde tenemos Una Una oveja Oveja merina Lista para esquilar Perfecto Me la llevo Estas son las que dan La lana buena Para alojarse Sí, sí, sí Las ovejas merinas Dan una lana Tú, chaval Que flipas O sea, las buenas Buah Voy muy lento Claro, porque Ya vuelvo a tener hambre Pero come, hijo Come Que como Si no hay comida Artic Tenemos hambre Somos pobres Maldita sea Vamos a morir Vamos a morir todos Cuando llegue el invierno Cuando llegue el invierno Vamos a estar jodidos Encima en el invierno Seguro que no crece nada Ya, no me extrañaría Vale, primera oveja Luego tengo que conseguir Una flor roja Esa es otra Esto que es una vaca Claro, es que no quiero matar Las vacas Porque si mato a las vacas Luego cuando me quiera hacer Una granja de vacas No voy a tener vacas cerca Y voy a tener que buscar Las vacas a Ceuta A ver Dime que A ver Vale, tinte rojo Y ahora vamos a ir a la oveja A ver si se la puede teñir A ver Hostia He utilizado una crafting table Para alimentar el horno Oh, vaya Va a ser la carta Vale, si se puede teñir Vale, si se puede teñir Tenemos una oveja roja Perfecto Eso Oh, y una antorcha Bueno, la antorcha funcionará Al doble de potencia Si, si Bueno, claro Tiene una de carbón La antorcha Para que lo tiene Claro La oveja no la puedo Buah Tiene que funcionar todo bien Esto es un carnero Seguro que para hacer que reproduz... Para reproducir las ovejas Tenemos que tener un carnero Y una oveja Fuá, fuá Carlos Esto es muy difícil, eh Dime ¿Qué ha pasado? Va a caer aquí un árbol Tocho, tocho, eh ¿De los gordos? Ole, ole Ole, ole Tú lo he visto de lejos Que me cae Ah, no, por favor Suerte no se ha caído encima de los huertos Que si, ¿no? Ha matado un caballo, tío Pobre caballo Perfectísimo ¿Qué dices? ¿Ha muerto? No, no, pero Le ha golpeado, tío Está sangrando, mira Está triste Me ha tirado Vale Atención, atención Uh, que cae otro Va a morir Es invencible Es el caballo inmortal Pues si me cae en mi encima Seguro que me hunde el pecho Tú, pa' abajo A ver Pues seguramente Por aquí Vale, tengo once troncos Tío, quiero buscar más ovejas Pero a la velocidad que voy Puede que no consiga traer una oveja en la vida No te preocupes ¿Dónde están las ovejitas? Vale, en principio así Yo pronto tendré la estructura del granero terminada, eh Solo nos faltarán las paredes Así que Que son rojas Bastante, bastante Las paredes, claro, son rojas Por supuesto Vale, pues vamos muy lento A ver, que si no las ponemos rojas hoy Tampoco pasa nada, ¿sabes? Sí, sí De momento las tendremos que poner de madera, Artic Yo siento Informarte Darte esta negativa noticia ¿Esto qué es? Esto es una cabra, ¿no? Cabra pugni Es que encima hay razas Claro, claro Por supuesto Y esos paisanos de ahí, chaval Cuando yo vaya a full hierro Les voy a meter una paliza Les voy a meter una paliza A los chamanes esos raros Que van a flipar Por cierto, no sé si se debe poder craftear la silla de montar Pero eso también es interesante, ¿eh? Uh, para ir en caballo Pues sí Porque no sé si lo sabes Claro, tú ¿Has mirado qué mods tenemos? No, yo Te pasé unos cuantos Y tú has montado el pack Y... Y no sé más Pues amigo Que hay carros de caballos, ¿eh? Para cultivar todo Ole, pero bueno Yo también te digo que Al lado de mis tractores Tú Los carros de caballo Me dan igual A ver, pero los tractores Va a costar lo suyo Conseguirlos Sí, pero el día que tenga mi tractor Diré... Claro, claro Pero a ver Esto es como la evolución De la humanidad, Carlos Primero se empieza con un carro de caballos Y luego se va avanzando Y evolucionando Hasta que te encuentre el tractor Amigo mío Vale ¿De dónde vas a sacar combustible Para tu tractor? Del aire Buah Tú, este árbol... Me he hecho TP a ti Porque estaba muy lejos Sí ¿Dónde estoy? Oh Buah, se me engene En la montaña Está aquí al lado He hecho una trampa He ido a por una oveja La he traído desde Melilla Y me he hecho TP ¿Pero por qué tiene esto rojo La oveja? ¿La has tintado? Claro, porque la he tintado Hostia, pero le tinta solo La parte de arriba Es un poco cruel, ¿no? Esto No sé Se le tinta la lana Sí, queda un poco raro La verdad ¿Has hecho tijeras? A ver si les puedes quitar lana Sí, bueno No las tengo encima, creo Las he dejado en casa No, están aquí Pero... Pero poderse se puede Buah, esto de tener que andar Esto de tener que andar A mí me está jodiendo la vida, ¿eh? Pero come, si yo tengo comida Pues la tienes tú toda, tío No comparte Toma A ver, ¿qué me va a dar? Me va a dar vallas, tío No puede ser Ah, vale Pensaba que la había eliminado, tío Madre mía Maldito Ártica Ahí es multimillonario de comida Vale, perfecto Pues a ver Con las tijeras Vamos a ver si podemos Pillar lana a esas ovejas Que otra Es que esa es otra Que no sé cómo hay que hacer Para que se reproduzcan Pero bueno Esto ya está Ellas A su ritmo Se están pegando los carneros Estamos jodidos No os peguéis Por favor ¿Qué dices? ¡Parad! Carnero Dorper Con un Contra un merino El merino tiene cuernos Te va a romper la cabeza Eres tonto ¡Eres tonto! Ahora se ha quedado como Como inquieto O inválido Hombre, por supuesto No me extraña La dejó tonto Es que es normal Ay, Dios mío ¿Por qué me tienen que ocurrir A mí estas desgracias? A ver Tenemos por aquí trigo, ¿no? Sí, tenemos trigo por aquí Esto está al 85% Quería un poco más de trigo yo Para intentar reproducir las ovejas A ver cómo van Pero bueno Es que creo que se reproducen solas No hay que darlas nada Tienen que estar bien alimentadas Y nada más Puede ser, ¿eh? Yo antes he visto nacer una cabra En mitad del campo ¡Oh! Vale, Artic He traído dos de lana roja ¿Qué te parece? Ya va pintando bastante bien, ¿no? Pues sí Dos de lana roja Impresionante, ¿eh? A ver Es que Piensa que mi granja Tiene tres minutos de historia Más o menos No lleva mucho existiendo La granja de Carlos Desde las 17 y 52 Desde hace un ratito Hasta ahora ¿Te imaginas? Una tienda que en vez de poner Lo típico Desde Desde 1954 Ponga, pues desde Desde abril Y la hora en la que se ha abierto Porque la verdad es que hace tan poco Que no Desde abril Por el paisano A ver Claro, claro Desde la semana pasada Desde hace un rato Madre mía Que lo vayan actualizando Que sea una pizarrita Con un rotulador Desde hace 7 días 4 horas 53 minutos Y 6 segundos Con los carteritos esos De Sin incidentes Desde los últimos Cero días Eso Eso los he visto yo En una fábrica que está aquí cerca De mi casa ¿Sí o no? No jodas Pone días sin accidente Pues a lo mejor Yo qué sé 3.000 Adiós Que me voy a caer un árbol encima De milagro Es que yo no entiendo Lo que hacen Pues porque a mí me caen encima Tío Me quieren Me quieren quitar la vida Los malditos árboles Sí, sí, sí Son osmicidas De esos Fua ¿Qué ha pasado? ¿Has comprobado Si está el shift activo? No ¿Pero está? No lo sé Para mí no Pero claro A lo mejor Porque no lo tengo Configurado Claro, claro Igual no lo hemos configurado Pero tenemos ahí Una terrible desgracia Entre manos Opciones A dormir, Carlos Opciones Tío, estoy lejos de casa Vale, vuelvo para allá Vuelvo, vuelvo No te preocupes Artic, he encontrado Una dungeon rara ¿Qué dices? En el mapa Es una dungeon subterránea ¿Pero de las normales O es de algún mod? Es de algún mod Porque no es normal Es un cuadro Muy extraño Ya voy Ya voy No te preocupes No me preocupo Yo estoy aquí descansando Estoy reposando los ojos Sí, las vacas también Y las ovejas Aquí duerme todo el mundo Hasta el caballo Claro, claro Menos tú ¿Qué haces que no estés aquí? Pues porque soy un rebelde Hay un conejo Hay un conejo que no está durmiendo No, porque te va a chupar ahora el alma Mientras duermes te mata Mira, nadie duerme ahora Un maldito conejo Sí, ¿dormes? Pues mira Ha muerto el conejo Y te ha dado una cosa muy pequeña Pata de conejo Bueno, ahora mismo soy el hombre con más suerte del mundo Sí, ¿no? En realidad Tengo una pata de conejo Vale, a ver En principio O sea, solo nos falta el suelo Obviamente A ver, esto es feo de narices ahora mismo Pero no te preocupes Es nuestra primera casa, Artic No puedes criticarla tan pronto A ver, espérate Que hay que meterle profundidad, señores Vale Yo voy a ir poniendo este suelo Porque va Arriba va a ser Donde están nuestras camas Es que no lo he pensado esto Me muero, Artic A ver Como información A ver ¿Tienes mucha madera o estás pelado? No, voy muy justo, la verdad Estoy aquí pillando lo que puedo Para construirlo bien Pero bueno Más que nada para darle un poquito de profundidad Que lo he construido primero sin Y queda un poco regulero Así que prefiero hacerlo con profundidad Y que quede bonito Pues sí Ya que hacemos una casa pequeña Por lo menos Que sea beautiful De todas formas, Artic Tampoco tardaremos mucho más En dejar el episodio Porque llevamos ya casi media horita Bueno, acabamos de cumplir la media horita De episodio Tampoco quiero que se haga muy largo La verdad Porque ya sabéis que con mi internet Luego voy a tardar 6 horas en subirlo Pero bueno No pasa nada Ahora terminamos en un segundo Nuestro Ahí está La casita Hostia, la verdad es que es bastante fea O sea, quiero decirte Que quizás es la peor casa Que he construido en mi vida Pues no pasa nada, Artic Te lo recordaré cada día de tu vida Hasta que te muera A ver, ¿qué es esto? Hoja de especia, tío Me la como Aquí está No sé, yo he intentado hacer un granero Como he podido Pero la verdad es que esto Ha salido un poco regular Sí, bueno Pero bueno Pensemos que es un Es un granero De montaje y desmontaje Es decir Es nuestro primer granero Esto va a aguantar aquí Dos telediarios Hasta que tengamos la lana roja Entonces lo podemos hacer bien Y entonces ya será mucho mejor Pero por ahora Vivimos en una letra A Qué desgracia Vale, pues a ver, Artic Vamos a cambiar un poco el suelo Vamos a poner una puerta Para poder decir Hostia, claro Pero si lo he hecho a posta Lo he hecho queriendo, Carlos A de Artic Claro, claro Es la A de Artic Es la casa de Artic Con supuestísimo Pues entonces haber puesto una P De Parguela Si es tu casa Pensaba que ibas a decir otra cosa Y yo decía Vale, hemos perdido la monetización Hemos perdido el vídeo Nos van a cerrar la serie Nos van a cerrar el canal Vale Ya tenemos suelo, Artic En nuestra casa ¿Qué se siente Me parece una manera Pues la verdad es que es un poco Ostras Es que esta casa De verdad A ver, es diferente Piénsalo así Sí, es especial Piensa que Que por lo menos Nos va a hacer el efecto casa ¿Sabes? Vamos a poder dormir En un sitio tranquilos Calentitos Sin que nadie nos venga A intentar asesinar ¿Sabes? Dormiramos bajo techo Que eso ya da mucho Entonces ya tenemos puerta Y vamos a abrir Buah Las animaciones de cerrar la zona Impresesionante Sí, el único bonito de la casa La verdad ¿What? ¿Por qué tenía dos camas? ¿Quién tenía dos camas? Yo ¿Has hecho otra cama? Eh... No De todas formas Espérate ¿Tú ves tres camas? Sí ¿Por qué tú tienes otra En la mano? Porque hemos hecho cuatro A lo largo de nuestra vida Tío Pone aquí otra cama Ya está Esta va a ser nuestro Galactic Aquí vamos No Pero todo bien Todo bien Podemos Un pedazo de colchón Que flipa Es muy feo Tú cuatro camas Vale pues chicos Sé que puede que sea la serie Puede que sea la casa Más fea que hemos hecho nunca En mundo mods La verdad Pero ya os digo Es la primera casa Irá mejorando poquito a poquito Eh... Ya veis que esta serie Es un poco difícil Porque los animales Tienen su cosilla Ahí reproduciéndolos Así que las granjas Van a ser bastante complicadas Al igual que los huertos Que por lo visto Según la estación En la que nos encontremos Vamos a poder cultivar Unas cosas U otras Pero bueno Nunca Nunca hemos sido cobardes Así que nos enfrentaremos A esta nueva aventura Recordar que el episodio de mañana De Mundo Mods Farm Edition De episodio número 3 Va a estar en el canal de Artic Cuyo enlace tenéis como siempre En anotación En tarjetita Al final del vídeo Y en la descripción Y nada Artic A no ser que usted Su bella persona Quiera añadir algo más No Solo quiero añadir Que aquí hay unas flores Tiradas en el suelo Pero yo creo que no va a ser Necesaria recogerlas O quizás Y Para plantarlas Bueno no se Ya veremos mañana Lo que hacemos con las flores Yo ahora mismo Me voy Un besito Un abrazo Nos vemos Castle Acompañado de Artic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós